bienvenidos expertos lanix a otro episodio de lanix tech news yo soy manuel nieto y yo soy david ramérez y qué tenemos en las noticias bueno hoy hoy tenemos algo muy chido cuéntame sabes que es netflix creo que sí me alegra que sepas que es netflix y espero que ustedes también sepa que es netflix ahora pasa netflix a juegos o sea que netflix va a tener juegos no hoy tú me imagino un servicio como netflix pero para juegos mírate que hoy netflix tú ves una película y sencillamente le das play punto no tienes que descargarla no tienes que hacer nada sí pero eso es muy sencillo porque tú puedes digamos que adelantar parte de la película y tenerla en lo que se denomina caché de acuerdo hat es una nueva un nuevo proyecto nuevo piloto que está consiguiendo algunos patrocinios en el mundo con ciertos operadores muy importantes como mtt tomoco en japón y como sprint en eeuu que son operadores supremamente conocidos y grandes que están haciendo como bien una tecnología 5 gente viene nuestra nueva red 5g en próximas ocasiones lo que vamos a ver con juegos es que ya no vas a tener que descargar absolutamente nada no vas a tener que actualizar nada sencillamente le das play al juego y juegas pero eso es realmente complejo porque imagínate cuando yo tengo un control y presionó tengo que tener una respuesta inmediata de lo que estoy solicitando por ejemplo por eso quiere decir quiero esquivar una bala por eso tiene que ser 5g tenemos que hacerlo en 5g entonces que vamos a ver que vamos a ver vamos a ver que vas a pagar una mensualidad tal cual como netflix pagas la mensualidad y juegas cualquier juego sin descargarlo en línea sin tener que tener un banco de juegos a tener una tela de juegos para poder que se actualicen que hasta que nos actualiza no puedes jugar no nada sencillamente pagas una mensualidad y juegas bueno pero antes de que en cualquier otra cosa sabes que te recomiendo actualizar el windows actualizar el chrome lo que pasa es de que anunciaron una vulnerabilidad de hecho anunciaron dos vulnerabilidades en el blog de seguridad de google uno que afecta a chrome y otro que afecta a windows entonces la recomendación para chrome es de que se baje en la versión más nueva que es la 72.0 puntos 36 26 puntos 121 con esa actualización la vamos a ver afecta a la vulnerabilidad y es que con esta vulnerabilidad que anunciaron que de hecho no dijeron todos los detalles al respecto lo que podría suceder es de que alguien tenga privilegios sobre tu sistema operativo y por ende pues podría hacer cualquier cosa en tu equipo o sea alguien podría meterse tu equipo por medio de él a través de una vulnerabilidad de día 0 y qué significa vulnerabilidad de día 0 que es como esta que anunciaron significa que el fabricante recién se está enterando ya es el día 0 es a partir de que el fabricante se entera de que existe pero también en este blog de seguridad o en este anuncio que hicieron en el blog de seguridad de google también dijeron que existe esta potencial vulnerabilidad en el sistema operativo windows y ahí la recomendación es de que se actualicen a windows 10 si es que están corriendo windows 7 porque esta vulnerabilidad está afectando principalmente a windows 7 en su versión de 32 bits bueno y ahí como como una pita para los que no les gusta mucho windows 10 tiene que ir acostumbrando porque windows 7 tiene soporte solo hasta el 2020 yo sigo con mi onda gamer ya llevamos harto con la onda gamer y sigo con mi onda gamer todos los años hay una convención de fabricantes y desarrolladores de juegos que se llama y 3 bueno es 3 3 o sea y 3 van todos los desarrolladores que te imaginan con sega microsoft electronic cars y va pero esa es la noticia electronic cars a partir del 2016 se está haciendo una convención para ellos únicamente ellos van y muestran sus juegos ok son todos los juegos que publica electrónica electrónica que son de múltiples casos desarrollados así es pero entonces e3 es la convención más grande para este año otro que este fue de esa convención es sony playstation va a ser su propia convención sony no va a estar y ellos a electrónica electrónica tampoco va a estar en el e3 que es supremamente conocido no es como la convención como el 6 es una de las principales casas de publicación de juegos bueno y si quieren ir al e3 va a ser del 11 al 13 y solamente tienen que pagar 249 dólares hay que empezar a ahorrar para el el play que es el de electronic cars es del 7 al 9 de junio también hay pegaditos y ese es en hollywood también hay pegadito entonces pues nada hay que estar pendientes de a ver qué sale pues porque esa va a ser la noticia si juntan sus 400 dólares pueden pagar las entradas y si cuentan otros 500 dólares a lo mejor pueden pagar el boleto de adiós te tengo otra noticia y es que soft bank un banco con casa en tokio está anunciando que va a tener disponible un fondo de inversión para emprendedores de américa latina un banco de japón va a tener disponible dinero para américa latina 5 mil millones de dólares ok este fondo empieza con un compromiso que ya está ejecutando de 2 mil millones de dólares lo lidera marcelo clavro que actuaba antes como si yo de sprint y ahora es presidente de sprint y también tiene múltiples cargos como director de operaciones de soft bank group director ejecutivo de soft bank group con internacional o sea que hay una unión entre los dos entre soft bank y sprint y presidente ejecutivo de sprint corporation y es que soft bank tiene una inversión importante con sprint y también tiene inversión importante con mayoristas y con múltiples empresas relacionadas con tecnología y muchas de estas empresas también con presencia en américa latina vale listo entonces marcelo clavro si lo siguen en twitter ya ahorita está en brasil reuniéndose con emprendedores pues justamente asumo para planear cómo se va a ejecutar este fondo de inversión 5 mil millones de dólares una cantidad muy muy importante están buscando justamente empresas relacionadas con la tecnología pero principalmente en las áreas de finanzas principalmente áreas de tecnología con alto crecimiento ok de especial interés son aquellos servicios que tienen que ver con comercio electrónico con movilidad con seguridad con atención médica entre otros y anunciaron que van a estar explorando empresas de argentina de colombia de méxico y brasil entonces pues muy muy interesante esta venida de fondos y es que de hecho el presidente de soft bank el señor masayoshi son dijo américa latina está a punto de convertirse en una de las regiones económicas más importantes del mundo y anticipamos un crecimiento significativo en las próximas décadas estoy agradecido a nuestro director de operaciones marcelo claure por liderar esta iniciativa además de sus otras responsabilidades en soft bank group muy interesante cerramos comillas muy interesante esta declaración que vean que américa latina tiene un potencial de crecimiento en la siguiente década y te la complemento con un par de datos que también vienen en esta noticia en esta nota que dicen los rasgos únicos y el rápido desarrollo económico del mercado latinoamericano junto con el hecho de que representa 10 por ciento de la población mundial y el 8 por ciento del producto interno bruto mundial dato que yo no conocía esto significa dos veces el producto interno de india y es que india es considerado un mercado muy atractivo de muy alto crecimiento y también significa que es la mitad de china entonces américa latina en su conjunto pues prácticamente se podría considerar una potencia una potencia y estas fueron las noticias de este episodio de lanix tech news los invitamos a suscribirse a activar la campanita de notificaciones y a dejarnos comentarios escríbanos qué noticias quisieran ver en este técnico y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales youtube periscope facebook twitter instagram y próximamente vamos a abrir el y se va a estar en un lanix tech news hasta luego chau chau